Ella quiere salir y disfrutar, tiene un móvil y no la va a dejar En una trama lo vamos a llevar, y lo vamos a llevar, ¿por qué? Pasarla bien, y nos fuimos a pasarla bien Yeah, yeah, y amanecer, y conmigo es su amanecer Yeah, yeah, pasarla bien, y nos fuimos a pasarla bien Yeah, yeah, y amanecer, y conmigo quiso amanecer Que tu amiga que te tape pa' que puedas salir, que le digas que en tu casa hoy vas a dormir Que mensajes ni llamadas puedes recibir, pero la verdad es que conmigo se va a ir Nos iremos pa' la Cali porque quiere bailar, al son de la mezcla ella va a sudar Y solo tequila la vuelve a querer tomar, de su novio el payaso se quiere olvidar Solo con Tony ella quiere estar, porque bien yo la hago pasar Cuando está conmigo no llega a olvidar, no llega a olvidar ¡Ey! ¡Esa canción es buenísima! Estamos listos mami, hoy para salir Ya tienes tu celo, solo de escribir Soy tu mala conciencia ¡Ey! Conmigo se va a ir Con baby, con baby Vamos a portarnos mal Con baby, con baby Tú y yo solitos mal Con baby, con baby Vamos a portarnos mal Con baby, con baby Ok Seis de la tarde, el sol se está ocultando El modo de fiestero se está activando Como que mi cel se está saturando De mensajes y llamadas me están solicitando Es Miguel, mi mala conciencia Ella es la que me llama para formar la demencia Formar la fiesta hasta la madrugada Para ese hombre es la indicada Cuando suena el danzar de Costa Rebel Ella toca la pista y lo hace a otro level A mí me gusta como ella lo mueve El sexy en el baile, ella lo promueve Ven papi, ven papi Estoy lista para ti Ven papi, ven papi Vámonos, porque estoy ready ¡Ajá! Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, ok Somos de calle Yeah, yeah, yeah Donde se aprende Que si no eres duro, cabrón No eres nadie Yeah, yeah Obtienes lo que quieres Con sudor Porque la vida no es fácil Yeah, yeah Llegas a la cima como matón O llegas por ser ágil Yeah, yeah Porque somos de calle Yeah, yeah La calle a mí me ha enseñado A ser como soy malintencionado Porque de infomas estamos rodeados Y no me lo deseo, lo rechazamos Porque por lo mío no te has forzado A caminar todo estoy acostumbrado Solo confío en Dios que me ha Maldito el hombre que en otro ha confiado El barrio me ha enseñado Que a plomo mata, a plomo muere Que siempre hay alguien más loco que al loco Que le temes Que el más y más malo se queda Con las mujeres Que ellas se quedan solas Con sus hijos sin billetes Que el tabo no restaura Más bien no se empeora No generalizo Pero pasaba en mi zona Que estabas con ellos Que algo tú le debes Si pides un favor lo pagas O que te mueres O que es Bienvenido al gueto Esto es una mumbla de concreto Donde parenté no ocupa de un boleto Un arma en la cintura Aquí nos da respeto Aquí nos da respeto Bienvenido al gueto Ritmán Cresido en el gueto Rodeado de respeto Siempre con humildad Y lleno de talento Como el fuma subiendo Los barrios representan Soy un Dream Survivor pa' que vaya entendiendo Realmente es de barrio, una historia real Los tiros de una bala que se escuchan en full ride Chamaquitos que con armas se creen y GTA Pero aquí no hay clave que los pueda salvar Lágrimas de una madre que a su hijo llorará Un alma que un arma de un cuerpo arrancará Esa es una histeria que el ghetto repetirá Esa es una historia que el ghetto repetirá Bienvenido al ghetto Bienvenido al ghetto Welcome to Jon Rock Welcome to Jon Rock Welcome to Jon Rock Bueno muchas gracias Que manera mi hermanazo Muchas gracias Gordon Que buen sabor Muchas gracias ¡Qué buen sabor!